La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán obtuvo auto de formal prisión contra cinco acusados de homicidio calificado, Nery, Esteban, Alejandro, Juan, Rodolfo y Francisco. Los ahora presos discutieron con Luis Leonardo L. porque este besó a una de las internas del centro de rehabilitación Un Camino a la Vida, ubicado en la colonia Lomas de Guayangareo de Morelia. Asimismo se acreditó que los inculpados golpearon a la ahora fallecido a quien amarraron y condujeron hasta una de las habitaciones, lugar donde lo encerraron y lo asfixiaron. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.